Charlotada contra Jaripeo en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Esto es el Vlog del Vaquero. ¡Comenzamos! El pasado 15 de junio se llevó a cabo un gran evento, con la participación del equipo de payasos de Jaripeo y Rodeo, que való de más perrón, haciendo sus diferentes suertes en el ruedo, como el toreo de vaquilla, el bambilete, parodias y varios concursos. Cabe destacar en este show la actuación especial de El Gran Gordobés. Y claro, para complementar este gran evento, llegó la palomilla Selección Cristalera del Pato de Badiraguato, para montar a los ejemplares de Rancho el Juguete. La narración estuvo a cargo del propio Omar y Pablo Ávila, la voz diferente del Jaripeo. Risas, emociones y un gran sabor de boca se llevó todo el público asistente. Bueno, sin decir más, disfrutemos del siguiente material. ¡Eso! ¡Gordobés, duro! ¡Gordobés, duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Órale, regálense el aplauso del equipo de paiasos de Redenteo, y la selección Cristalera! Llora, siente y al mismo tiempo sufre. ¿Y sabe? A veces nunca es reconocido por su esfuerzo un payasito. La gente cree que ellos no trabajan, ellos creen eso. La gente piensa que tienen el cuerpo blando, pero los amigos creen que nos hemos vuelto arrogantes como payasos. La esposa piensa que tiene un amante en la calle y por eso no le da tensión como antes. Pasa miles de sustos, con notizotores de los toros, heridas, fracturas. A veces los empresarios no les pagan, a veces pasan cosas que el público no sabe. Por eso, hoy decimos a su lado y junto con ellos, Señor, que en todo momento de peligro, que sea tu mano la que se imponga antes que la mía. ¡Venga el aplauso para estos hombres, Señor! Y los desean para ustedes, Señor, el suelo de México, que bien como ves. ¡Vamos con la oración, muchachos! Gracias, profe Omar. Los gordo, pues bueno, algo que ni nosotros no lo preparamos, tampoco sabíamos quién estaría. Y no hay mejor regalo que esté su familia, chingado. ¡Gracias, señor! ¡Aplauso a la familia! ¡Gracias, señor! Ese día, señor, tocaré a tu puerta. Tú me abrirás, me mirarás y me dirás, pasa, pasa, hijo mío. Te estaba yo esperando. Todo aquel que se acerque a mí es bien recibido en mi reino. ¡Amén! ¡Amén! ¡Que venga el toro! ¡Que venga el aplauso! ¡Arrancamos con el carpeo! ¡Que venga el pulsero! ¡Se la vamos a ver! ¡Va a ver toda la gente! ¡Está gritando! ¡El grito del ser! ¡El grito del ser! ¡Está gritando! ¡Está gritando! ¡Está gritando! ¡Está gritando! ¡Parece que te toma mi ácido! ¡Está gritando! Bien mis hermanos de su equipo, nos vamos con el tema por ahí, ahí para esto, en el audio. ¡Vamos! ¡Ahí está el jinete! ¡Bien, taparito! ¿Qué quieres a todos por apuntar a los personas en el nuevo cajito? ¡Cajito! ¡Las para avanzar! ¡En la derecha de la punta! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso de gente! ¡Ahí está! ¡Cajito de Pumbo! ¡A punto de hacer la salida! ¡Apútenla en la derecha de la punta! ¡Muja la línea! 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 ¡Muja la línea ¡Córrele, córrele, que te avance! Un hombre que parece que se queda, se fue el muchacho, ¡Córrele, quítese! ¡Córrele, señor, ahí está la vaca loca! ¡El gallito de la saldura se va, se va, se va! ¡Agárrese, ahí está! Y empieza el martilleo, y empieza el reparo, ¡agárrese y apriétale! ¡La mujer que pelea, la mujer que se aporta, la mujer que sigue arriba, el todo que hay que debajo! ¡Parece que se va, parece que se queda, está en peligro! ¡Y sigue arriba, se está abriendo, ya se fue, ¡quíteselo! ¡Quítese! ¡Fuerta, fuerte, señores! ¡Ahí está la vaca! ¡Ahí está aguantando y resiste ahí, señor! ¡Se va, siempre! ¡A la saldura! Un toro que sale tranquilo, un toro que empieza a desatar por el río, ¡agárrese, allá, allá, allá está el hombre! ¡Que luce la tumbada, el hombre que pelea, el hombre que parece que se va, que parece que se queda, que sigue arriba! ¡El hombre que sigue goleando! ¡Un toro que quiere que lo bajo! ¡El hombre que se aporta! ¡El hombre que lo defroja! ¡Agárrese y agárrese, muchacho! ¡Apriétale, que no es que se queda, se está viendo! ¡Está atorado! ¡Está atorado! ¡Echale a la saldura! ¡Agárrese, muchacho! ¡Y ahí está, mititas! ¡Mititas, que le crea! ¡No va a pagarle, que acá le crea! ¡No va a pagarle, que parece que se queda! ¡No va a pagarle, que se queda! ¡Bastante, que le crea! ¡Bastante, que le crea! ¡Júntese, muchacho! ¡Júntese, muchacho! ¡Júntese, muchacho! ¡Júntese, muchacho, muchacho, muchacho! ¡Ese es cuando lo recibe! Don Antonio Aguilar, un hombre que lleva más de 20 años de trayectoria, más de 40 años de trayectoria, con más de 20 años que no hace el número que va a ser el día de hoy. Pero Don Gordo, trae un periódico, vamos a leer las noticias, pero para que conozcamos un poquito más de Don Gordo Pérez, véngase Profe Omar, véngase Profe Omar. VOLA, 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 VOLA a todos y no van a la, para que está, arraguacumada, es verdadero espectacular, que neste momento en este momento, en concluyendo el papel de los pobres y pobres. Vamos en el momento acá, eh. Bacillo eso. Vamos a ver si eschele. ¿Qué? Lloro! Esto no sirve, no sirve, no sirve porque la mamá encoge la ropa, ahorita vas a ver, no, no patrón, no, por Dios, si sirve, ay no, mamá, ay patrón, no, mamá, ay, patrón, no, patrón, no, no, toca eso, ay, uy, 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 a lasmamiento. Vamos al caño, epic, y ese es el prodobo. Encontró a su marido de frente ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver las alas! ¡Se lo apareció! ¡Pero nos casieron puerto! ¡Oye, se puede llamar! ¡Si salió! ¡Entretando! ¡Entretando! ¡Ese pueblo! ¡Bravo! ¡Seten de la agencia! ¡Seten de los muchachos! ¡Seten de los chos! ¡Que aplauso! ¡Jones es! ¡Jones es! ¡Bravo! ¡Tú pones la patria industrial a todos por los ricos! ¡El aplauso! Un día con una fiesta aquí en la prisión Porque se ve los precios, se empezó a tocar Tocaron hoy en hoy y todo se animó ¡Igual es eso! Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Porque deja bailar en hoy Toda esa piedra, hasta el cojón ¡Eso, regálele el aplauso! ¡Regálele el aplauso! ¡Atrevino de Bogotá! ¡Échale el aplauso, chino! ¡Échale el aplauso! ¡No, muchacho! ¡Eso, regálele el aplauso! ¡Regálele el aplauso! ¡Es el espectáculo de Kevalet! ¡Vaya valor que tienen estos hombres! ¡Menel el clavo narco! ¡Vamos a sacar una siguiente jugada! ¡Egeniero, no! ¡Escuche después! ¡Eso, regálele el aplauso! ¡Eso, regálele el aplauso! ¡Vamos a levantarles! ¡Eso, regálele el aplauso! ¡Eso, regálele el aplauso! Le sigo poniendo, con la floja, con la floja, apriéndela que no es casada, ahí le va, ahí le va la segunda, sí señor, apriéndela muchacho, esto se aplaude, esto se aplaude, recóldele el aplauso, recóldele el aplauso, sí señor. Mi señor Pablo, que está en la gloria, a usted lo aprecio igual, hoy es día del padre, el momento es igual, siempre un año de fallecido, pero ahí estamos, dedicados por los que estén viviendo, para mi padre allá, en el cielo. Pocas o no, hermanos, de corazón. ¡Hasta allá arriba! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos, sujetos para la vuelta! ¡Cuidado, chabón! ¡Vengan el aplauso! ¡Eso es la locura! ¡Este es el mejor! ¡El coraje ya desresa! ¡Cuidado, chabón! ¡Ya se licúa con él! ¡Ambas, ambas! ¡Ya se licúa con él, muchachos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Qué abrazo! El equipo de payasos, qué valor, y la selección cristalera, síguenos a través del blog del vaquero, y nosotros nos veremos en otro video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!